El judaísmo Ashkenadi. Ashkenadi es Europa. Ustedes saben que desde el año 70 el pueblo judío pasó por muchísimas diásporas, la diáspora española, la diáspora del Mediterráneo y durante mil y pico de años vivimos en Europa oriental, Polonia, Liguaña, Rusia. Algunos venían de Alemania, en aquel tiempo no era Alemania, pero tenían un idioma antiguo que era un alemán antiguo mezclado con palabras en hebreo que se llama el Yiddish. De la cultura Yiddish hay una canción que se volvió como emblemática de la necesidad de educar a nuestros hijos. Entonces la imagen es un pequeño pueblito de Polonia que lo pueden visitar, que existen todavía, lo mantuvieron los polacos, lo mantuvieron intacto ciertas partes y se ve como en la sinagoga, a la hora de la sinagoga había una pieza que se llamaba el Heider. Heider es la pieza, la pieza de estudio. Y ahí había un maestro, afuera hacia frío, y el maestro le enseñaba no a, no había sufrir de niños para cada curso, sino que mezclaba edades. Entonces a veces el tema era complicado para el maestro, para el rebe, enseñarle a todos al mismo tiempo. Y entonces sale una canción de que afuera hace frío, la canción 5, afuera hace frío y adentro hay calidez y el maestro le está enseñando el texto a los niños a aprender a leer. Ahora, esto es un orgullo nacional nuestro porque no tuvimos analgabetismo en ningún momento de la historia. Siempre había que enseñar a leer, escribir y eso resultó. Y esta canción asocia a esa pequeña aldea con ese pequeño templo y el maestro enseñándoles a los chicos. Están en inglés. ¿Dónde saben alemán pueden captar algo? Orgú. De ma'a lebez, zub che ti de la, g'den che ta'yelo, vos i'elendo. E zub che non ch'amol, un tacke non ch'amol, cometsa levo. E zub che non ch'amol, un tacke non ch'amol, cometsa levo. Adil ved kinderla, el tervermi, vetil alle farashteyn, vittil i bioizjes li gentrerem, un bifil g'eve, vittil i bioizjes li gentrerem, un bifil g'eve, zub che chi de la, g'den che ta'yere, vos i'elendo. E zub che non ch'amol, un tacke non ch'amol, cometsa levo. E zub che non ch'amol, un tacke non ch'amol, cometsa levo. E zub che non ch'amol, cometsa levo. E zub che non ch'amol, cometsa levo. E zub che non ch'amol, conesa levo. y 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